y esto por aquí muy parte 2 toca plantar los esquejes para los esquejes yo voy a gastar dos cosas no subas voy a gastar los típicos semilleros de plástico para las ramitas más finas más delgadas porque estos son muy bajitos pero no tengo otros entonces me tengo que apañar con lo que tengo gracias colita ven aquí ahí si yo también te quiero pero ahora no tú mate venga me voy a poner las ramas más finas en estos y luego la segunda opción que tengo va a ser para las ramas más gordas que son un 80% tengo unas 50 macetas de estas de barro no son de entrenamiento ni mucho menos estas las podéis conseguir en cualquier chino por 35 40 céntimos cada una y tener diferentes tamaños a mí me vienen de maravilla para para esquejes y como macetas de entrenamiento tengo diferentes tamaños pero para los esquejes yo creo que ésta este tamaño es lo ideal bueno gracias colita de nuevo bajas bueno como sustrato que voy a gastar pues tengo pómice que reciclado de unos arbolitos que tenía de unos bonsais que este verano se me murieron por el calor y sustrato universal que el sustrato universal lo voy a gastar para los semilleros más que nada un momento un momento un momento que se me olvidaba esto me lo voy a poner aparte vale voy a vaciar un poquito en un vasito un taponcito no en este tapón porque no quiero que caiga ningún trocito de corteza y luego se entre en el bote lo ideal es eso ir echando poquito a poco a otro recipiente e ir mojando las ramitas y plantarlas vale ahora sí ay colita y chico guapo empezamos a ver qué pasa Esto es un mirante. Mirad. Parece chocolate. Qué asco, por Dios. Bueno. Hemos venido a jugar. En cada recipiente, en cada agujerito de estos, yo voy a poner tres trocitos de rama. ¿Por qué? Porque normalmente nunca salen los tres. Esto es igual que las anillas. Siempre poner de más para que no se te quede ninguno vacío. Y así poder meter más. Me gusta. Este sustrato universal me gusta. Se le ve muy esponjoso, muy natural. Me gusta, me gusta mucho. Ya veremos qué tal va. Junto a el enreditar. Pero que bien, tú no a mí me va a dar algo. Después del trabajo que esto lleva. Estoy quitando, como veis, las ramas grandes. Para que no le quiten fuerza a la hora de echarla y de eso. Pero mejor las pequeñitas. Llevo ya 20 minutos haciendo esquejes, plantando los esquejes. Y creo que voy a dejar de plantar ya los de arce burgueriano. Llevo, a ver, 12... 12, 24, 48, y 5, 53, y 5... Tengo 58 esquejes de arce burgueriano. Y aún me quedan unas cuantas ramas que podría poner. Pero no las voy a poner porque yo creo que con 58 esquejes, alguno tiene que salir. Alguno tiene que salir. Voy a seguir haciendo. Pero voy a empezar con los de olmo. Os voy contando. ¿Veis los de arce burgueriano? Tenemos uno y dos semilleros, que son de 12. Y en cada agujero, en cada semillero, hay dos esquejes. Que en total son dos por 12, 24 en cada uno. Y 24, 48. Y en cada macetita hay cinco. Mar 5, 58. Yo creo que con esto es más que suficiente. Lo que voy a hacer ahora, antes de continuar, ¿vale? Con los de olmo, va a ser regar los del arce burgueriano. Más que nada para que no se sequen. Y que el enraizante haga su efecto en un estado de remojo. De todas formas, es bueno, en cuanto los plantemos, humedecer la tierra. Así que voy a hacer eso y continúo. Mojamos el palo. Y untamos. La verdad es que he tenido un día entretenido. Tengo que hacer bastantes cosillas. He ido al ayuntamiento a ver si me daban el permiso para la quema de podas. Pero tengo que ir el lunes. Así que nada. La quema de podas tendrá que esperar al año que viene. ¿Por qué? Porque lo creo que marco mi padre. Por seguridad. Y esta tarde he estado mirando cosillas de un futuro negocio. Entonces, se me ha hecho un poco tarde. Son las 6 menos 10. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Solo nos queda por hacer los esquejes de este Celtis. Y aquí yo creo que es el Celtis. Pero bueno. Ah, borré. Y luego mañana sí que ya me pondré a trabajar los arbolitos que tenemos plantados en el suelo. Mañana sí que sí. Hoy termino esto. Hace los esquejes. Y mañana me pongo a trabajar los de la tela. He tenido un problema. Me he quedado sin batería. Entonces no sé cuándo os habrá cortado. Pero bueno. Lo que os iba diciendo. Voy a terminar de hacer los semilleros. Y hacer las semillas. De plantar las estacas. Y a continuación. Os enseño dónde los voy a poner. Y el por qué los voy a poner ahí. Que todos tienen un por qué. No es porque me haya vuelto loco. He terminado ya de plantar los esquejes. El esquejer del Celtis este. Que no me acuerdo cómo era. La segunda. Uh, qué grana, cómo ha salido. Y creo que lo voy a dejar. Ya no voy a sacar más estacas. Ni del Peral. Ni de la Morera. Porque son especies. Que se pueden conseguir en cualquier vivero a muy buen precio. En cambio. En cambio. De estos solmos. Y del Celtis. Y del arte burgueriano. Es un poquito más complicado. Este año simplemente. Creo. Que me voy a centrar. En sacar. Esquejer de estas especies. Y ya está. Voy a regar ahora los. Los esquejes que plantamos hoy y ayer. Y a preparar. El rinconcito. Donde van a ir. Van a estar. Todos estos meses. ¡Adiós! 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 Como podéis ver. Y eso que son las seis y media de octubre. Y el sol ya es muy suave hasta ahora. Pero cuando sean a los de la tarde más o menos. Aquí el sol va a ser un poquito más fuerte. Con lo cual no le va a faltar luz. Si a eso le añadimos. Que tenemos un poquito de ventilación aquí. Nos va a ayudar a controlar la humedad. Los hongos que nos puedan afectar y demás. Es por eso. Por lo que yo creo que esto es un sitio estupendo. Para sacar esquejes. Ya que. ¡Coño! Es como un invernadero. ¿Sabéis? Entonces. Hay que probar. No tengo muchos recursos. Pero los recursos que tengo. Los tengo que aprovechar al máximo. Y si tengo un sótano que me pueda hacer de efecto invernadero. Mejor que mejor. Voy a hacer un viaje más. Que me queda con. Con las macetas y. Enraigar. Lo traigo aquí. Lo dejo ya aquí. Para regar todos estos días. Algo que voy a tener muy en cuenta también. Es que todos los días cuando venga. Les voy a rotar una cara. Quiero decir. Si esto está así hoy. Mañana cogeré. Y lo giraré así. Para que. A todos los esquejes. Les llegue un poco de luz. Todas las semanas. Ese va a ser el trabajo. Hasta que. Vea que la gran mayoría han cogido. Regarlos todos los días. Y rotarlos. Todos los días también. Regarlos todos los días. ¡Gracias!